¿Qué pasa, niños Poyer? Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, el único recomendado por 10 de cada 10 monjes sablines para abrir los chakras y expandir la mente. Como muchos sabéis, hace dos años me surgió la oportunidad de mi vida, y no es otra que trabajar en la meca del Nopor, en Brassers. Por eso, y después de haberos contado cómo me logré mi futuro en mis duros comienzos, un vídeo que podéis ver aquí en mi canal, hoy me apetece contaros cuáles han sido mis mejores escenas en Brassers, así que guardad la sabrina porque ese no es ese tipo de vídeos, que estamos en YouTube. A ver, y os preguntaréis que cómo me llamó Brassers para hacer unas escenas con ellos. Pues todo esto viene de que yo estaba trabajando duro, como bien sabéis, en Falkings, en mis comienzos, y en realidad ya llevaba trabajando con ellos dos años y medio o así. Entonces me surgió la oportunidad de grabar un par de películas con Nacho Vidal, y me fui a Barcelona, me llamó tal, y fui a Barcelona e hice varias escenas, cuatro escenas. Y luego, a los dos meses de grabar con Nacho, me llamó también Rocos y Freddy para ir a Budapest. Yo nunca había cogido un avión, sí, haber cogido un avión, ya está ahora unos memes vuestros. Cuando me quise dar cuenta estaba allí en Budapest grabando con él también otras cuantas escenas, y a las semanas o así, a las dos semanas, me llamó ya Brassers. Cogí, subí al avión y me planté en Londres. Y en Londres esos días, aunque era prácticamente verano, pero hacía un frío de pelotas. Me puse malo en el avión. Llegué, me sentía bastante mal, tenía fiebre, y todo esto fue en el avión. Yo buscando a quien me iba a recoger porque allí no tenía ni número para llamar, o sea, no sabía nada. Y ya veo que aparece un tío con mi nombre, Ángel, mi apellido. Me subí a un Mercedes, yo flipando, o sea, estaba tan nervioso porque digo, bueno, voy a ir allí y la voy a cagar, si es que voy malo, es que estoy malo. Nunca había visto tanta gente en una escena. La escena era con Tara White y Morgan no sé qué. Estaba yo allí solo, pues eso, malo, de los nervios. De repente empieza la escena, y vale, al principio bien, de puta madre, pero cuando empezó a pasar media hora, estaba desnudo, en la casa hacía un frío de cojones, y ahí ya estaba, hecha una mierda. O sea, estaba con fiebre, un montón de problemas. Descondre el Strikes Hard. Duro. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Y yo ya estaba desnudo, con un frío de cojones, ahí fue cuando me empecé a poner malo, yo que había buscado una farmacia allí, había ido y había preguntado por frenador por el aeropuerto y nadie me entendía, cada vez me sentía peor. En mi escena nunca pedí un descanso, pero es que ya, encima era la primera con brazos, o sea, yo ya estaba, digo, la he venido aquí, y la he cagado y no me van a volver a llamar, porque, o sea, a ver cómo le explico yo ahora que nunca me pasa esto, pero hoy justamente sí. Retomamos la escena, no estaba al 100%, pero bueno, la conseguí sacar adelante, se me veía la cara que estaba súper pálido, entonces, sabían que no les estaba engañando, que estaba malo de verdad. Y me dijeron que no me preocupase, que me llamarían. En enero de 2016 me llamaron para tres escenas, no una, sino tres. La primera escena de esas tres que hice fue la más vista del año, que es esta escena. Va a decir, Jofriens, dirte, mamá. ¡Shh! ¿Por qué diablos te han sido con mi auto en el rato? ¡Shh! Jordi, estoy muy desampointada en ti. ¡Escó, mamá! ¡Shh! Salió la escena más vista del año y ya fue cuando me ofrecieron el contrato. Y fue cuando me ofrecieron que trabajase con ellos en exclusividad. Fue cuando empecé a hacer mis primeras escenas como contrato, ya tenía un número de escenas mínimas al mes, tenía ya mi sueldo, que era 8 veces el de España, y nada, ya estaba flipando. Hice mis primeras escenas en Londres de nuevo, pero en mayo me mandaron ya a Estados Unidos, o sea, al siguiente mes de empezar con ellos con contrato, vaya, me mandaron a Estados Unidos. Y me mandaron para Estados Unidos para grabar, entre otras, la escena Coming to America. Era una escena especial, se aproximaba el día de la independencia americana, y era con Finex Marie, Julia Ann y Richelle Ryan, vestidas las tres con bikinis de Estados Unidos, con una barbacoa. Entonces pues esa escena fue la super hostia. También tuvo cientos de miles de visitas, un millón o por ahí casi. Tened en cuenta que un millón son muchas, porque hay gente que paga por ellas, no es como YouTube, que es gratis y bueno. Entonces fue una escena de la hostia. Y junto a la de Pokémon, que ahora comentaré después, son mis dos favoritas. Al poco tiempo ya de volver de Estados Unidos, salió el juego para móviles Pokémon GO, que conoceréis todos, habréis jugado a todos. Y entonces me llamaron para hacer la parodia no por de Pokémon GO, que se llama Pornestar GO, a XXX Parody. Y esta, junto a Coming to America, es mi escena favorita. Me visten ahí como Ash. Yo que sé. Veo que están vistiendo a las actrices, vamos, están vistiendo a ellas, pero que le están poniendo las estas a una como Charizard, a otra como Pikachu y a otra como Vaporeon. De repente me aparece aquí la notificación de que Pikachu está cerca, que es Alexa Thomas, que es española. Y la tenía justo detrás, claro, la veo aquí en el radar de Pornestar Go. Mira así para atrás y está ahí Pikachu. Entonces, ya tengo las tres ahí, tengo que enfrentarme a ellas y qué mejor manera que al estilo Jorty. Y entonces ese vídeo de repente tuvo tres millones y pasó a ser el más visto. Total, que fue un super éxito. Y durante un año, cada vez que iba a rodar con ellos, me la recordaban esa escena. Así que, pues, por eso, significa mucho para mí. Volví a Estados Unidos de nuevo, grabé con Phoenix Marie, que es, bueno, seguramente también la habéis visto en los anuncios, y si no en 200.000 memes. Ahí yo haciendo el Superman encima de ella. Estoy tocando la flauta, entonces ella es como la profesora de música Hardcore High Nuts. Y me enseña, pues, más a fondo lo que es el arte de... Y fue flipante. Luego otras productoras hicieron copia de esa escena, porque, o sea, está copiada. Y se puso ahí un poco en tendencia el tipo de escena de que las actrices levantaban. Y bueno, ahí salieron ahí varias. Pero esa fue la primera molona. Y está muy guapa. Luego había una escena que todo el mundo me pedía. Abrazos también en comentarios en Twitter. Quiero que grabe Jordi con esta, quiero que grabe con esta. Había una actriz que era la que todo el mundo pedía, y bueno, pues, sí, es verdad que tenía que coincidir con ella. Y no es otra que Kendralas. Lo que pasa que Brazos no quería una escena normal y corriente con Kendralas, por eso tardó tanto en salir. La escena consistía en que yo llegaba con mi novia, llegaba... Con mi novia. Llegaba a casa de sus padres para la comida de Acción de Gracias. Y nada, nos sientan en una mesa. Nos trae la comida de Acción de Gracias, esta típica. Y Kendra me llama un momento para ir a la cocina a ayudarla a poner la mesa. Entonces, yo a la cocina y cuál es la sorpresa cuando me encuentro a Kendra echando mano al pantalón. Y nada, es también una de mis favoritas por lo que significa, por el día que salió y por que era Kendralas. Y, joder, venía ella misma, acaba de ganar durante dos años seguidos la OVN, que son los Oscar del Porno de Las Vegas, a mejor mil del año. Y lo ganan año tras año, y, joder, pues, era la escena que más habíais pedido y que una de las que más habéis luego disfrutado. Y por último, pero no por ello menos importante, quiero comentar la escena especial noche vieja. Brazos New Year's Eve Party. Era una escena de los tres con las tres, intercambiándonos, en fin, lo típico que se suele hacer en el no por. Era muy importante también para mí a nivel laptop, porque era como mi recibimiento oficial a la familia Brassers. Y, bueno, mi apoyo, esto ha sido un poco todo. Yo, para mí, son las escenas más importantes que he hecho. Y, nada, espero que os haya gustado mi recorrido en Brassers, que os haya gustado este vídeo. Y si os ha gustado, pues, ya sabéis, dadle a like, comentad, suscribíos al canal, que, además, el 68% de los visitantes no estáis suscritos. Sois niños poyer en la oscuridad. Y moraría que os suscribáis, joder, para que no os perdáis ningún vídeo. Y recordad, vi niños poyer, no pichacorter.